¿Qué es la Catequesis Bautismal? Que también nosotros empleamos en el bautismo y en la vigilia pascual en la renovación de las promesas bautismales. La semana pasada hablaba del agua, domingo tercero de cuaresma. En este domingo cuarto el Evangelio nos presenta el tema de la luz y el próximo domingo quince aparecerá el tema de la vida con la resurrección de Lázaro. Y sin duda que el evangelista Juan ha querido presentarnos un proceso de preparación para que nos convirtamos a ejemplo del ciego de nacimiento en verdaderos discípulos suyos. Y la sanación del ciego de nacimiento es otro de los grandes signos del Evangelio de Juan. Como se acuerdan, Jesús en el capítulo octavo de San Juan, Él dijo estas palabras, Quien me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahora con la sanación del ciego es el signo visible de esta afirmación. Yo soy la luz del mundo y dirá, el que camina detrás de mí no caminará en tinieblas. Y como nos invoca también y nos invita el apóstol Pablo a ser verdaderos hijos de la luz y dejar las tinieblas de la noche. Y este hombre ciego es prisionero de las tinieblas de su ceguera, que por la acción de Jesús abandona las tinieblas para entrar en el reino de la luz. Y aquí tenemos el primer desafío nosotros, que nos presenta el Evangelio para luchar a lo largo de nuestros días, de nuestra vida. Porque las tinieblas quieren imponerse sobre la luz. El mal quiere vencer al bien. Y Jesucristo nos dice todo lo contrario. Yo, luz del mundo, venzo la oscuridad, las tinieblas. Ustedes, luz del mundo, deben dejarse iluminar de la luz que es Cristo, para que esta luz de Cristo que brilla a través de nosotros, venzan las tinieblas, esas tinieblas en las cuales pueden nosotros caer frecuentemente. Y vemos como Jesús se compadece de este ciego y se le acerca. Y como él es compasivo y lleno de misericordia, la primera cosa que hace es sanar. Y el Evangelio de Juan nos presenta el relato de una manera maravillosa. Y todos los aspectos del relato están bien estudiados, como acabamos de escuchar, en esta belleza de la narración que hemos querido hacerla dialogadamente para que se entienda mejor. El personaje principal es Jesús, es la luz que brilla de él. Y esa luz brilla a través de un signo muy sencillo, que es tomar un poco de tierra, escupirla, ponerla en los ojos del ciego, con la orden de alabarte a la piscina de Siloé. Y el ciego obediente, porque ya comienza a tener confianza en este señor que no conoce, va y vuelve curado. Y aquí empieza un diálogo interesantísimo. Aparece, como hemos escuchado, los vecinos. Y empiezan a preguntarse, ¿pero quién es ese? ¿Acaso no estaba pidiendo limosna? ¿Acaso nosotros no le hemos ocurrido? Y otros decían, no. Es uno que se le parece. Y entre ellos, comienza algo que en la vida diaria nuestra es difícil vencerla. Y es el tema de las divisiones. Los vecinos se dividen. Se dividen por las diversas opiniones acerca de la identidad de este ciego. Y en lugar de dialogar y ponerse de acuerdo, pues no atinan, no atinan a saber quién es y vuelven a preguntarle. Y la pregunta que pasará después a los... ¿Cómo te ha abierto los ojos? ¿Dónde está el que te curó? Y no saben qué respuesta dar. Y entran en juego los fariseos. Y la pregunta es la misma. ¿Cómo ha llegado a ver? Y comienza, pues, la crítica. ¿Por qué? Porque el ciego le repite lo que ha hecho. Y los fariseos. ¿Cómo es posible que te haya curado en día de sábado? Ese señor no viene de Dios porque no observa la ley. Y a través de otras preguntas, ya el ciego, un poco podíamos decir nosotros caliente. Pero ya le he dicho muchas veces, ¿cómo he sido sanado? ¿Por qué me están preguntando otra vez y otra vez y otra vez? Y es interesante, en esa división vuelven a preguntar, ¿cómo te ha abierto los ojos? ¿Quién es ese? Y él responde, es un profeta. De un hombre desconocido a desconfesado como profeta. Y los fariseos no se dan por vencidos. No se convencen, no quieren creer en el milagro obrado por Jesús. Y preguntan, vamos a preguntarle, se dicen, vamos a preguntarle a sus padres. Y lo han escuchado. Los padres, por motivo al castigo de los judíos, no le responden. Porque tenían prohibido hablar de este Jesús de Nazaret. Es este su hijo, el que nació ciego. Y qué bonita la confesión y la reacción. Sí, sabemos que nació ciego. Pero es mayor, pregúntenle a él. Y entonces, aquí cuando le dicen, glorifica al Señor. Glorifica a Dios. Y ahí comienza otra vez la pelea, porque se enfrenta el pecador junto versus el justo. Y es interesante cómo el ciego va desarmando a los fariseos. Entonces, cómo, si ese hombre no viene de Dios, cómo puede hacer esta obra tan buena. Yo no sé de dónde viene, pero solamente un hombre bueno puede hacer obras, obras buenas. Y en este sentido, ya vemos cómo es expulsado, es perseguido el ciego. Y Jesús otra vez tiene compasión y se acerca a él. Y comienza ese diálogo tan bonito entre Jesús y el ciego. Y Jesús le preguntará, ¿crees en ese hombre? Y el ciego, ¿quién es para que yo al menos le dé las gracias? Y Jesús responderá, soy yo el que tienes en tu delante. Y el ciego, ay, de profeta, reconoce a Jesús como verdadero Dios, porque se postra ante él y lo adora. Pues, queridos hermanos y hermanas, yo quisiera decirles e indicarles lo siguiente. Que este ciego pasa de la ceguera a la luz de la verdadera fe en Jesucristo. Y creo que también nosotros debemos quitarnos esa máscara, ese barbijo que a veces tenemos, que solamente nos cuida la cara, la boca, sino también a veces nos tratamos los ojos, porque no obramos según las obras de la luz, de los hijos de la luz que nos ha dicho el apóstol Pablo. No vivimos en la justicia, en la bondad, en la verdad. A veces la mentira es la gran tiniebla que tenemos. La falta de misericordia es otra ceguera. La incomprensión de los hermanos es otra ceguera. Y un gran pecado que tal vez también clame al cielo, como clamó la sangre de Abel cuando fue matado por su hijo Caín, es esas actitudes que se han dado en alguna ciudad, de impedir que un hermano sospechoso de coronavirus o infectado haya sido impedido llegar al hospital para ser sanado. Eso no es una obra de misericordia querida por Jesús. Y otra gran ceguera que tenemos nosotros es la que nos ha mostrado el libro de Samuel. Samuel, por Dios, por mandato de Diabé, tiene que ir a la casa de Jesús para ungir al nuevo rey de Israel que sucedería al rey Saúl, que no había sido un rey de agrado a los ojos de Dios. Y Jesús hace pasar por delante de él a todos sus hijos. Podemos decir a los más valientes, a los de mejor altura, de mejores apariencias, a la mejor de experiencia, de sabiduría en las obras, de trabajo, de su hogar, etc. Y Yahvé, inspirándole a Samuel, le dirá que todavía falta uno, ¿dónde está el último de tus hijos? Y le dice, es David, el que estaba haciendo de pastor de las ovejas de la familia. Y ese, el más pequeñito, es ungido rey. Y aquí está la gran afirmación. Porque sólo Dios conoce el corazón del hombre. Los hombres juzgan por las apariencias. Y aquí está la gran ceguera que muchos de nosotros tenemos. Juzgar, condenar a aquellas personas por su apariencia. Porque no son de mi agrado, porque no son de mi condición social, porque no tienen la misma cultura, porque no dan vestidos como yo, porque no han asistido a la misma escuela, porque no huelen al mismo perfume que yo, etc. Y así condenamos a nuestros hermanos. Y Jesús nos dirá, que con la misma medida que nosotros juzguemos, seremos juzgados. Y el apóstol Santiago nos dirá, que debemos juzgar con una ley de verdadera libertad. Pues yo quisiera, queridos hermanos y hermanas, que me están escuchando desde sus hogares, y que nos están viendo por televisión, que hagamos el firme propósito, hoy día, de, en familia, volver, volver a releer este texto tan bonito, que es el proceso de un desconocido que va descubriendo al Señor, y tiene un verdadero encuentro con Él, que lo cambia y que lo transforma. Y en este sentido, también sigamos orando por toda nuestra querida nación. Y yo quisiera concluir con estas palabras del comunicado que ayer difundimos a todos nuestros hermanos sacerdotes, para que tengan conocimiento y también lo hagan, lo den a conocer a los más fieles cuando tengan la posibilidad de encontrarlo. Y dice así, Ni la peste que avanza, ni la plaga que azota, nos harán daño, porque nuestro refugio eres Tú, Señor. Salmo 91 Frente a las últimas normas emanadas del Gobierno Nacional sobre la pandemia del COVID-19, como Iglesia Arquidiocesana de Sucre, solicitamos a los párrocos que guían al pueblo de Dios, Primero, insistir en la importancia que tiene especialmente en estos momentos la vida como don precioso de Dios y la obligación de cuidar la salud de la ciudadanía. Segundo, es obligación moral observar las indicaciones nacionales, departamentales y municipales, dada la gravedad del momento presente, que debemos tomar muy en serio. Tercero, este tiempo cuaresmal es propicio y favorable para intensificar la vida familiar y que en el hogar se ore, se lea la palabra de Dios y se reflexione y dialogue sobre las relaciones mutuas familiares. Por esto debemos quedarnos en casa. De acuerdo con el comunicado del pasado 19 de marzo, los fieles están dispensados de la obligación de asistir a la misa dominicana, que puede ser participada por radio y televisión, haciendo la comunión espiritual. Quinto, acatando la instrucción gubernamental y velando por la seguridad de los fieles, pedimos a los sacerdotes que la celebración diaria de la Eucaristía sea transmitida por YouTube o Facebook u otros medios de comunicación. Sexto, se realizará una consulta a las autoridades locales sobre la posibilidad de que las puertas de las iglesias estén abiertas a los fieles, evitando las aglomeraciones o grupos numerosos, dado su derecho al pan de la mesa y al pan de la Eucaristía. Como iglesia seguimos orando por todo el personal de salud, por las personas en riesgo, los afectados, los más vulnerables y también por tantos otros servidores públicos que tienen como deber el controlar que se cumplan las normas para frenar este terrible flagelo. En estos días no estamos solos, tenemos la certeza de que el poder de la oración es más fuerte que el miedo y la desesperanza, porque Jesús, buen pastor, camina a nuestro lado e invocamos a María con la conocida oración bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. Les pedimos que estén atentos a algunas radios y periódicos y televisión que sin duda transmitirán estas normas para que como iglesia estemos todos en un mismo sentir y en un mismo pensar y caminar. Amén.